Música Hemos tenido dos noticias muy tristes durante este último mes, lo de Españeta y ahora lo de Juan Sol nos llena de esa esperanza y de esa gratitud de todo lo que han dado por nosotros, de todo lo que han trabajado por este equipo y que nos sentimos tremendamente reconfortados y representados con el valencianismo. Lo único que nos queda es dar ánimos a su familia y que sepan que ese estandarte que está aquí enfrente de Mestalla siempre va a estar en todo lo alto. Hoy es un día triste para el valencianismo y para el fútbol en general. Juan Sol, Juan Cruz Sol, fue un personaje muy grande, tan generoso con su cariño y amor por todo el mundo. Ha dedicado toda su vida al fútbol y vamos a darle el homenaje que merece. Ha sido más que un amigo, ha sido como un hermano. Son vacíos que son difíciles de llenar. Era muy cariñoso con la gente. O sea, era raro que el que estuviera cerca de él no recibiera una caricia o un gesto amable. El cariño que le ha dado, eso es lo que ha recogido. Y para nosotros es una pérdida muy grande. Como futbolista fue un grandísimo jugador, pero sobre todo destacar la faceta humana, que era un espejo donde mirarnos, entrañable, optimista, que siempre tenía los brazos abiertos para cualquiera. Nunca tenía una mala palabra para nadie. Su afianzamiento, su reconocimiento siempre como hombre vasco, pero que siempre iba presumiendo de que él se consideraba un valenciano más. Yo creo que su figura merece, por parte de los valencianistas, agradecimiento y reconocimiento, pero por parte de los valencianos, mucho cariño y mucho orgullo por haber defendido todo lo que ha defendido. Juan era muy buena persona y jugador top de élite. Deja una buena huella en el Valencia, porque no siendo de aquí, yo creo que más valencianista que él había pocos. Cuando vinimos a jugar aquí siempre estábamos con él, y siempre tan agradable y tan buen anfitrión, entonces obviamente ha sido una noticia muy triste para todos. Siempre con una sonrisa. Era una persona muy querida por todo el mundo, tenía amigos por todos lados, creo que todo el mundo le recuerda y le va a recordar como una gran persona, y eso yo creo que debe ser lo más importante. Se nos ha ido una leyenda y una persona fantástica a todos los niveles. Ya tenemos otra estrella del cielo que brillará eternamente. Descansa en paz, Loki. Yo me siento realmente contento, feliz, del cariño y el afecto de la gente que tiene conmigo, y nunca podré olvidar a este equipo, nunca podré olvidar a Valencia Ciudad y a la gente de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!